Hola que tal y bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a mostrar como ocultar nuestra red inalámbrica con el modem Technicolor TG582N Bien, lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador web ya sea Google Chrome, Internet Explorer, Firefox y el que tu tengas en tu equipo Bien, en la barra de direcciones teclaras la siguiente dirección, 192.168.1.254 Presionas Enter y se abrirá una página similar a esta en donde tendrás que ingresar tu nombre de usuario y contraseña El nombre de usuario por default es Telmex en mayúsculas y la contraseña es la que se encuentra en la parte trasera de tu modem Una vez ingresado a los datos ya le das clic en aceptar y ya entrarás a la interfaz de administración web Acá buscarás la opción de red doméstica y harás un clic en la opción wireless Te muestra ahora la configuración actual de tu red inalámbrica y para ocultar tu red harás un clic en la opción configurar Acá buscarás la opción seguridad y buscarás la opción difundir nombre de la red Por default la red de este modem viene difundida Ahora para ocultar nuestra red destilaremos esta Destilamos Destilamos Y ya le damos clic en aplicar Ahora con esta configuración nuestra red ya estará oculta Así no estará visible para los dispositivos Y únicamente se podrán conectar aquellos que sepan el nombre de tu red Bueno con esto terminamos este video tutorial Espero que les haya sido de utilidad Por favor comenten y denle like al video Bueno hasta luego